Puerto Rico tiene ahora su propia marca local de moda, se trata del sello PR. Precisamente hoy abrió sus puertas la primera tienda de ropa diseñada y confeccionada por talento puertorriqueño bajo este sello. Esto significa la oportunidad más importante que hemos tenido en el desarrollo de nosotros como diseñadores puertorriqueños. Es la plataforma que necesitábamos para impulsar nuestra ropa, nuestra creatividad y para llevarla más allá a un mercado internacional. Que se pruebe que es accesible, que nuestro talento en nuestro país puede ser comprado por cualquier persona. Y estamos en el mejor local de lo que es el Caribe, así que aquí en Plaza de las Américas estamos bien contentos. ¿Hay oportunidad para que otros diseñadores, porque aquí hay muchísimos, se puedan integrar a este movimiento? Definitivamente ya están los planes, vamos a estar variando las colecciones también y van a estar entrando nuevos diseñadores a participar del sello PR. Se venderán varias líneas listas para usarse o Ready to Wear dirigidas a la mujer. El gobierno, a través de la compañía de comercio y exportación, apostó en este caso al talento de los diseñadores del patio. Esto es una especie de proyecto de incubación, donde el gobierno, en alianza con la empresa privada, está siendo un facilitador de unos diseñadores emprendedores que tienen el deseo, y sobre todo tienen el talento para llevar este sector por lo alto. La intención es impulsar las industrias creativas como esta, que ayudarán al desarrollo económico del país, con productos que se pueden mercadear a nivel internacional. El complemento para una pieza exquisita es un accesorio de igual calidad, y estos, al igual que la ropa, están diseñados y confeccionados por manos puertorriqueñas. La creativa detrás de este concepto y Belis Nieves, que también tiene una marca internacional, ¿qué representa para ustedes el que se haga este junte con todas estas agencias para ayudarlos y apoyarlos ustedes? Es bien bonito el saber el apoyo principal que hemos tenido por parte del gobierno y por parte de la familia Fonallera, que nos ha dado la oportunidad de exponer nuestro producto, nuestro talento, de aquí para Puerto Rico y para el mundo. La nueva tienda PR está ubicada en el segundo nivel de Plaza Las Américas. Mayra Acevedo, Noticias 24-7.